Por fin, tras el parón de selecciones, regresan los partidos del Barça. Y el día de hoy hablaremos de todo. El regreso de Dani Olmo, Gaby y Fermín López. Posible alineación de Hansi Flick. ¿Desea acaso darle descanso a la Minyamal y Lewandowski tras el susto que nos dieron? Todo esto y más en la previa de este partido del Barça contra Sevilla. ¡Comenzamos! Tras la buena victoria que conseguimos contra el Alavés, seguimos en la cima de la tabla con 24 puntos. Tenemos 8 partidos ganados de 9. Mientras que el Real Madrid se encuentra en segunda posición de la tabla, justo empatados en puntos con nosotros. Obviamente con un juego de más. Tras haberse impuesto el Celta de Vigo con un gol de Vinicius Jr., el Real Madrid no ha perdido un solo partido en la liga de lo que va esta temporada. Pero es una realidad que no ha terminado de funcionar del todo pese a la llegada de Mbappé. En su partido contra el Celta Carlo Ancelotti ya pedía esquina y el equipo por las bandas a nivel defensivo es una verdadera fiesta. Y si el rival busca brincar líneas con un pelotazo, el equipo blanco se mira muy débil. Los merengues llevan 3 partidos empatados y 7 victorias. Seamos honestos, vaya que el Real Madrid ha sufrido para llevarse cada punto que tiene. Para nada se siente el equipo todopoderoso de las temporadas pasadas. Por su parte el Barça solo ha perdido un partido. Así es, el que perdió contra Osasuna. Ese partido fue un desastre, tanto por las rotaciones como por el juego que desplegó el Barça. Literalmente comenzaron dormidos en todas las posiciones. Y eso llevó a una humillante derrota de 4 a 2. Pero realmente es el único partido en la liga que le hemos visto al Barça jugar de esa manera. Y no volverá a repetirse algo así. Porque ahora, con la vuelta de muchas ausencias, las rotaciones se podrán dar con mayor eficacia y naturalidad. Pero ya hablaremos de eso más adelante. Barça no puede permitirse dejar puntos contra el Sevilla. Cualquier error, ya sea un empate o una derrota, provocaría que perdamos el liderato de la liga. Esos 3 puntos perdidos contra los Osasuna son un dolor de cabeza en este momento. El Sevilla es un equipo que los últimos años le ha costado al Barça. La temporada pasada ganamos el primer partido contra ellos gracias a un autogol de Sergio Ramos. Y el segundo encuentro quedó en un resultado apretado de 2 a 1 en favor del Barça. En el arranque de esta temporada, los dirigidos por Xavi García Pimienta llevan 3 victorias, 3 empates y 3 derrotas con 12 puntos. Este Sevilla llega con algunos problemas similares que el Barça. Saúl Ñiguez, pieza importante del conjunto de Pimienta, no estará disponible. Además, también llega con un equipo que cuenta con muchos seleccionados internacionales. Así que la fatiga será clave en este partido para ambos equipos. Pero el Sevilla, en cualquier situación, va a intentar pelearle de 2 a 2 al Barça de Hansi Flick. Así lo expresó García Pimienta cuando dijo que el Sevilla está acostumbrado a luchar de 2 a 2 a los equipos grandes. Y esto es verdad. El Sevilla vaya que ha sido un dolor de cabeza las dos últimas temporadas cuando se enfrenta al Barça y están preparados para incomodar al Barça de cualquier forma. El rival de este domingo es el mejor, porque así lo dice la clasificación ahora. Ellos son el equipo que más tiene el balón y llevan muchos años jugando así. Tenemos que estar muy concentrados cuando tengan el balón y ser muy sólidos, pero sin renunciar a que cuando lo tengamos nosotros, pase lo que nosotros queremos. Si tienen un partido incómodo, sufren y pasa lo que nosotros queremos, tendremos nuestras oportunidades y argumentos tenemos para que eso suceda. Estas declaraciones de Pimienta dejan claro que su objetivo más que nada es hacerle complicado el partido al Barça cuando ellos no tengan el balón. Probablemente veremos un bloque defensivo fuerte esperando a tener contraataques que desequilibren las transiciones del Barça. Este Sevilla de Pimienta quiere romper una racha de derrotas contra los blaugranas. Ya es momento de que el Sevilla se imponga en la casa del Barça. Esto dijo Pimienta refiriéndose a que van a buscar una victoria sí o sí. También podemos esperar que este Sevilla juegue bastante con las faltas. En la defensa tienen jugadores más físicos que técnicos. Así que esperemos que no lleguen a provocar alguna lesión al Barça. Pero hablemos del siguiente tema. Y es qué errores debemos evitar el domingo en Montjuic. Para empezar, debemos tener mucho cuidado en los contraataques de Sevilla. Ya que cualquier mala decisión al cortar una jugada, alguna imprecisión en un pase en medio campo o una mala salida de balón pueden ser letales para el Barça. Que ya hemos visto que cuando le juegan a transiciones rápidas es algo que le puede pesar bastante a la escuadra de Flick. Lo vimos contra el Getafe, que se perdió varias oportunidades en contraataques que no resultaron por una mala definición de las jugadas en el último tercio de la cancha. Y por supuesto, no podemos ver para nada lo que ocurrió contra Osasuna. Los dos primeros goles que nos anotaron llegaron gracias a contraataques. Especialmente el segundo, donde una pérdida en medio campo se convirtió en una contra rápida que terminó con el balón en las redes de Iñaki Peña. No puede salir confiado a este Barça, que sí, que el Sevilla no nos ha ganado en casa. Pero esa es precisamente una motivación extra con la que llega el conjunto de pimienta. Si salimos dormidos el primer tiempo pensando que el Sevilla no va a presionar o no intentará más que contraataques, podría ser un error. Este Barça debe salir automáticamente a ganar y a buscar goles. Porque justo partidos como este, que parecieran en la superficie asequibles, son los más importantes de ganar. Dejar dos puntos o incluso perder tres tantos sería lo menos deseable. Primero porque el Madrid se pondría primero. Y sabemos que los merengues, pese a su mal juego, no dejan ir demasiados puntos. Solo les llevamos tres de ventaja. Y este partido contra Sevilla será decisivo. Es un partido trampa que no podemos perder por nada del mundo. Ahora hablemos de las incorporaciones importantes que tendremos para este partido. Las cuales son Dani Olmo, Gabi y Fermín López. Por un lado, Dani Olmo ya entrenó por fin una sesión completa con sus compañeros. Y ya es un hecho que estará en la convocatoria del domingo de Hansi Flick. El egarense estuvo prácticamente un mes completo de baja. Y aunque no ha sido mucho tiempo, sí que el ritmo de juego que había estado demostrando haya disminuido. Así que no creo para nada que vaya a tener muchos minutos el día de mañana. Aunque es probable que sí entre en el campo unos 20 minutos para volver a retomar su nivel y estar listo para el Bayern Múnich. En el caso de Fermín López, hay que tener mucho cuidado. No queremos que se repita la situación de Pedri con él. Pero debido a que en este encuentro se necesitan hacer rotaciones, también esperamos verle. Aunque sea unos minutos para darle descanso a algunos de sus compañeros. El caso de Gabi es más complicado. A pesar de que ya ha entrenado bastantes días consecutivos al nivel del resto del equipo, su lesión por lo delicada que es, hay que ir con mucha cautela. Tal vez podríamos verle algunos minutos si las cosas ante el Sevilla se acomodan. Es decir, si el Barça va ganando el partido con muy buena ventaja, si el árbitro está marcando bien y no hay demasiadas faltas. Son muchos los factores que deben estar presentes para que veamos a Gabi de vuelta. Pero no parece ser el mejor momento para su regreso. Pues con miras al partido contra el Bayern y el Clásico, creo que es mejor tenerlo bien guardadito y que vaya probando de a poco las sensaciones con el balón en una situación real de partido que no implique jugar al máximo. Cosa que sí ocurriría en estos dos partidos. De cualquier forma, es poco probable que veamos a cualquiera de los tres arrancar de inicio ante Sevilla, sobre todo por la importancia que conlleva este partido. Otro factor muy importante a tener en cuenta el domingo es qué esperar de Chesny, ya que por lo visto en los entrenamientos entró en forma y ritmo de competición bastante rápido. Seguramente lo veremos en la lista de convocados, pero el polaco le quitará el puesto tan pronto a Iñaki Peña. La verdad es que esto causaría un impacto muy fuerte en el vestuario, pero todo puede pasar. Pero sin duda, Peña no ha dado la seguridad en los partidos que le hemos visto desde la temporada pasada, que se espera de un guardameta titular del Barça. Me recuerda un poco a Pinto, un guardameta cumplidor, pero que en momentos importantes no aporta la confianza necesaria bajo los tres palos. Por otro lado, el polaco cuenta con mucha experiencia tanto en Europa como en competencias internacionales. Ha jugado en Inglaterra, Italia y ha disputado mundiales. Incluso le atajó un penalti a Messi. La verdad es que su historial da mucha seguridad, pero honestamente no pienso que Hansi Flick le dé una titularidad tan pronto. Pero un jugador que sí que estoy ansioso por verlo arrancar de inicio el domingo es Ansu Fati. Esta podría ser la oportunidad del extremo español de que le veamos más tiempo. Pero su futuro realmente está en el Barcelona. Ha habido muchos rumores que lo ponen fuera del club en invierno, a forma de préstamo, pero creo que sería un error absurdo. Tomando en cuenta que justo en su posición nos faltan jugadores que cumplan de buena forma el reto. Además, Hansi Flick ya ha confirmado en distintas ocasiones que tiene plena confianza en Ansu y ha destacado lo mucho que trabaja y se esfuerza en cada entrenamiento. Los partidos contra John Boyce y a la vez le vimos en buena forma, probablemente recuperando sensaciones, pero se nota que está ganando confianza poco a poco. Simplemente contra la vez estuvo a nada de marcar dos goles y en los entrenamientos se le ve feliz, disfrutando. Y eso es algo que le ha hecho mucha falta a Ansu Fati. Se le ha puesto una presión y responsabilidad sobre sus hombros demasiado grandes. Hay muchas expectativas puestas en él y estas han impedido que el 10 pueda rendir con el talento que le vimos a inicios de su carrera, pero parece que se está desmarcando de lo que todos esperamos de él y está avanzando con paciencia para lograr su mejor versión. Todo apunta a que lo podríamos ver en el once titular contra Sevilla, ya que con la lesión de Ferran y la necesidad de dosificar a Lamín y Lewandowski, Ansu sería una gran opción para arrancar el partido. No podemos pedir que el Barça lo mande a préstamo o le venda cuando ni siquiera le hemos visto los suficientes minutos para juzgarlo completamente. Aunque se da leguas que es mucho mejor que Ferran Torres, que no ha rendido para nada y no entendía cómo seguía siendo titular. Pero tras su lesión, Hansi Flick solo puede apostar por Ansu Fati y Pau Víctor. Ahora, ¿qué alineación podría poner Hansi Flick? Por supuesto, dicho todo lo anterior, vaya que esperamos que se den algunas rotaciones. Tras el parón y con una semana intensa de partidos, el Teutón necesita hacer rotaciones sobre todo en el ataque, pues tanto Lewandowski como Lamín les urge descansar para estar al 100% contra el Bayern Múnich. Es obvio que con tantos partidos en el calendario, la fatiga es algo que ya afecta a algunos jugadores del Barça. Pero para tener una visión más clara de qué esperar ante el Sevilla, analicemos la alineación y un poco del partido contra el Alavés. En esta victoria de 3-0 del Barça, Flick le dio un descanso de inicio únicamente a Jules Koundé. En su lugar entró Héctor Ford y cumplió bastante bien, pero en los demás sectores del campo, la alineación titular fue la de siempre. Cubarcy e Íñigo en la central, Cumbalde en el lateral izquierdo, Marc Casado junto a Pedri en el doble pivote y Rafinha como media punta, Ferran como extremo izquierdo, Lewandowski de 9 y Lamín como extremo por derecha. Ferran se lesionó y entró Eric García en su lugar, pero movió a Rafinha a la banda izquierda y a Pedri lo puso de 10. Ya en el mediotiempo, le dio descanso a Lamín, a Íñigo Martínez, a Valde y a Koundé le dio cambio a Ford. Con esta alineación, el Barça pudo resolver todo el partido en 30 minutos y el resto del encuentro se tomó con mucha calma. Se jugó a un ritmo más lento y no quisieron buscar una goleada como la del Valladolid. Esto para no sobresforzarse de cara al parón. En el tema de rotaciones, Hans y Flick no se ha caracterizado hasta el momento por realizarlas, sobre todo por la falta de opciones seguras para hacer estos cambios. Y cuando lo intentó, resultó en la amarga derrota ante los Asuna. Pero esta fecha es diferente, pues el Teutón ya contará con más esfuerzos de calidad y seguridad que pueden darle descanso a sus compañeros, aunque sea por 15 o 20 minutos. Amigos míos, tomando en cuenta todo lo anterior, esta es la alineación que en Fútbol Teller consideramos que es la que Hans y Flick podría alinear en esta ocasión. En la portería será una difícil decisión para el técnico alemán. Aquí todavía nos quedamos con muchas dudas, pero la opción más segura sería mantener a Iñaki Peña en la portería, pues lleva más tiempo en el sistema de Flick y tiene más ritmo de competición que Chesney. Por lo tanto, veremos a Peña bajo los tres palos. Como centrales, se mantendrán probablemente Cubarcy e Íñigo Martínez, ya que Cubarcy no tuvo tantos minutos este parón con la roja y el Vasco no fue llamado a la selección. Por lo tanto, han tenido tiempo para recuperar energías y descansar. Lo mismo con Alejandro Valde. Y en el caso de Koundé, me gustaría que tuviera descanso y empezar a Héctor Ford. Así el francés podría darle cambio a Cubarcy en la segunda mitad, pero esto lo veo poco probable. Es seguro que veamos a Jules Koundé en el lateral derecho. En el medio campo, un jugador que por supuesto arrancará de titular será Marc Casado. Sin embargo, Pedri necesita descanso. Ya sabemos que es propenso a las lesiones post-parón de selecciones y jugó bastante los dos partidos con la roja. Podría esperar a que Eric García arranque de titular en el doble pivote junto a Casado, aunque podríamos esperar una sorpresa con Pablo Torre, que es un perfil parecido al de Pedri. La delantera es la zona en la que Hansi Flick tendrá más problemas para decidir a quién alinear en el once titular. Comencemos por el extremo izquierdo. Estamos seguros que el domingo será el día en el que Ansu Fati regrese a un once titular con el Barça, ya que con la lesión de Ferran, es la otra opción que tiene Flick para jugar en este lado del campo. Como media punta, seguro veremos a Rafinha, pues él no ha reportado ningún problema físico. Parece que tiene cuatro pulmones y está a un nivel genial esta temporada. En el extremo derecho, quisiera con todas las ganas del mundo ver a la Minyamal, pero es necesario que descanse. Creo que también es la oportunidad de Pau Víctor de demostrar que también tiene nivel Barça. De nuevo estoy seguro que veremos a Lewandowski. A pesar del fuerte golpe que se llevó ante Croacia en su rodilla derecha, todo indica que fue el puro golpe y no tiene ningún problema. Además, el polaco está como un toro y siempre se encuentra en buena forma física y tras el hat-trick contra el Alavés, seguro Flick le pondrá de inicio. Claro, esta alineación podría tener bastantes variantes y esta es la parte positiva de esta plantilla, que ahora tenemos bastantes opciones en las que pueden encajar distintos jugadores. Por ejemplo, Pau Víctor también puede jugar de 9 y dejar a la Min por derecha, aunque pienso que sería un error que la Minyamal salga de inicio. Otra variación podría ser dejar a Ansu Fati de 9, a Rafinha por izquierda y a Pau Víctor por derecha, para dejar a Pablo Torre de 10, pero sería una apuesta arriesgada. Por supuesto debemos hablar de Frankie de Jong, que ya está recuperado y claro que pudiese tener minutos ante el Sevilla, pero apenas están encontrándose nuevamente en el terreno de juego, creo que no es el momento para que empiece de titular. Por lo que hemos visto los pocos minutos que ha jugado esta temporada, no se le ve todavía con la confianza de disputar balones, pelear la posición y romper líneas de la forma en la que nos ha tenido acostumbrados. Le falta tiempo, incluso Fermín López podría estar en mejor ritmo que el neerlandés. Ahora hablemos de los jugadores clave a seguir. Empezaremos con Pau Víctor, que con la lesión de Ferran Torres tendrá la oportunidad de mostrarse en la ofensiva catalana. Pau es un jugador que interpreta muy bien los espacios y juega mejor de cara a portería que de espaldas. Como falso 9 puede rendir más. Además de que es muy bueno asociándose, viniendo a recibir, incluso en la iniciación del juego, sabe cuándo tiene que ocupar exactamente el espacio. Tiene una capacidad de gol y de efectividad muy alta. Este puede ser el diferencial, interpreta muy bien el juego, domina muchos registros del juego sin balón. Y esto es importantísimo, ya que puede jugar pegado a la banda izquierda o como falso 9 flotando alrededor de Lewandowski para buscar darle juego o abrirle el espacio de cara al gol al palco. Ahora hablemos de alguien que tiene la obligación de hacer el diferencial el día de mañana. Y ese jugador es Robert Lewandowski. El polaco sin duda será una amenaza para los sevillanos, ya que con Hansi Flick ha vuelto a ser él y está disfrutando un momentum espectacular entre todas las competiciones. No solo la Bundesliga o la Liga, el promedio goleador de Lewandowski con Flick es temible. En apenas 79 partidos con Flick, entre el Bayern, que disputó 71 partidos, y ahora en el Barcelona, que son 9 juegos disputados. Lewandowski lleva 93 goles, 83 con los alemanes y 10 con los españoles, lo que le da una media espectacular de 1.13 goles por encuentro. En estos 93 partidos también dio 21 asistencias. Así, supera con creces el promedio goleador que consiguió con Xavi Hernández, las dos pasadas temporadas que era de 0.62 por partido, en las que notó un total de 59 dianas en 95 compromisos. Flick parece haberle devuelto la confianza que tanto necesitaba el punta polaco. Muchos jugadores del Barcelona han mejorado de la mano del teutón, pero si hay que hablar de uno que sin duda tiene que ser determinante, es Rafinha, ya que ahora se encuentra en su prime, en un nivel superlativo. Y es que Rafinha actualmente es uno de los grandes jugadores del fútbol mundial, por sensaciones, en cada partido que juega. Y también por datos. Con el Barça, se ha convertido en un jugador absolutamente intocable para los esquemas de Hans Flick, incansable en el compromiso, resolutivo en el área contraria, e indescifrable para las defensas rivales. Y en este partido contra el Sevilla, también tendrá que serlo. Con los datos en mano, el brasileño es el futbolista de todas las cinco grandes ligas europeas que más ocasiones de gol ha creado. 32. En los datos sobre la competición doméstica, el once azulgrana lidera una clasificación en la que él sigue en las 27 ocasiones creadas para Bukayo Saka del Arsenal, las 26 de Kevin Stogger del Borussia Mönchengladbach, o las 25 de Alex Baena del Villarreal. El segundo de la liga. La influencia de Rafinha en el ataque del Barça de Flick es superlativa, y el alemán está sacando el máximo rendimiento de un futbolista crecido. Y además, de compararlo con otros futbolistas actuales, su inicio de curso aún cobra mayor valor si lo comparamos con otros grandes nombres de la historia reciente azulgrana. En las primeras nueve jornadas de la liga, solo Xavi Hernández. En la temporada 2008-2009, había superado las 32 ocasiones creadas por Rafinha, él generando 34. Otro jugador que será clave para el partido de mañana será Jules Koundé. La temporada del francés está siendo perfecta, sin fisuras. El ex-sevillano era el único futbolista de la plantilla que había jugado absolutamente todos los minutos de todos los partidos, hasta que llegó el duelo ante el Alavés. El galo salió en la segunda mitad. En total, 11 partidos, 9 de liga y 2 de Champions, y 923 minutos para Flick está siendo intocable. Incluso en los partidos en los que ha salido Héctor Ford en la segunda mitad, el técnico de Heidelberg ha preferido cambiar a un central y desplazar a Koundé al eje de la saga. ¿Tú puedes decirle a Koundé que descanse? Bromeó el entrenador con un periodista durante una conferencia de prensa. Su estado físico y carácter competitivo, el momento de forma y sus espectaculares presentaciones lo han convertido en indiscutible. El calendario aprieta y ahoga, pero la confianza de Flick en el francés es máxima. Es increíble, nunca antes había tenido un jugador así. Después del partido, quiere entrenar. Le decimos que solo haga tratamiento, pero nos dice que no. Es un profesional absoluto. Es bueno ver que quiere mejorar. En cada entrenamiento trata de dar lo mejor. Es fantástico. Esa actitud no es normal. Reconoció el técnico hace pocas semanas. Koundé cumple su tercera temporada en Barcelona. Es uno de los jugadores a quien los compañeros más valoran. Llegó como central, pero por circunstancias del guión, Xavi Hernández lo colocó del lateral derecho. Y de esa posición no ha vuelto a salir, excepto en momentos puntuales. El internacional galo será vital para contener el peligro del Sevilla y que el Barça pueda tener transiciones rápidas a la ofensiva. Y por último, tenemos que hablar de Pedri, ya que este es el jugador clave del sistema del Barça de Flick. El centrocampista canario ha participado en todos los partidos de este curso y es el líder del centro del campo del Barça. La mejora colectiva del Barça de Hansi Flick está enseñando también versiones mejoradas de muchos de los futbolistas del primer equipo blaugrán. Como lo mencionamos, Robert Lewandowski e Íñigo Martínez parecen vivir una segunda juventud a sus 36 y 33 años respectivamente. Rafinha está siendo un capitán superlativo por su incidencia en el juego y el vestuario. Y Pedri, volver a recordar a este centrocampista que maravilló al barcelonismo y al mundo del fútbol cuando despuntó en el Barça con solo 18 años. Este inicio de temporada ha participado en los 11 partidos que ha disputado el conjunto azulgrana y ha sido titular en 9. De estos, en 5 superó los 80 minutos y es el séptimo jugador de la plantilla que más minutos jugó hasta ahora, con 735 minutos jugados. Desde la temporada 20-21 en la que disputó hasta 73 partidos jugándolo casi todo. Es por eso que ha sido poco habitual ver a Pedri entre el top 10 de futbolistas azulgranas con mayor presencia sobre el césped. Entre los cursos 21-22, 22-23 y 23-24, el centrocampista canario sufrió hasta 8 lesiones musculares y terminó la última campaña participando en los últimos partidos. Pero solo en una decena de ocasiones superó los 80 minutos. Este curso parece que, por fin, el dorsal 8 azulgrana ha encontrado la continuidad y regularidad deseada en los terrenos de juego. Por el momento, las lesiones musculares quedan en un amargo recuerdo, gracias al equipo de preparadores físicos que ha traído el teutón. Porque si bien tuvo que empezar la temporada entrando desde el banquillo en Mestala, fue por un esguince lateral interno de la rodilla izquierda, provocado por una dura entrada de Toni Kroos durante la disputa en la Eurocopa. Gracias al buen trabajo del equipo de Flick, el canario se encuentra en su mejor estado físico. Y como el talento nunca fue el problema, estamos disfrutando del mejor centrocampista del mundo. Ahora presten atención porque vaya rueda de prensa de Hans y Flick previo a este importante compromiso. Ya que es un hecho que el Barça recupera jugadores clave contra el Sevilla y en la rueda de prensa previa al partido de este domingo en el Cup, no. El técnico alemán ha comentado la situación física de tres futbolistas importantes que habían sufrido percances físicos. Gabi, que llevaba más tiempo sin poder contar para el entrenador, ha sido motivo de alegría para el jefe del vestuario blaugrana. Puedo confirmar que Gabi, Olmo y Fermín están recuperados para jugar. El caso de Gabi es muy especial y puedo decir que estará en el banquillo. Los otros futbolistas que venían de bajas más prolongadas y ya pueden contar para Hansi son Olmo y Fermín. Fermín lo está haciendo bien y puede que juegue unos minutos. Dani ha mejorado, estará en el banquillo y nos centraremos posiblemente en el miércoles. Además, Flick habló de lo especial e importante que es el regreso de Gabi para el Barça. Gabi es fundamental y cómo trae su agresivo, es fantástico ver y también con el balón. Me aprecio eso. Hablamos de número 6, hablamos de número 8, y por último, ha frenado Chesney y dice que Iñaki Peña será titular en la Liga y en la Champions. Pero bueno amigos, si les gustó el video, suscríbanse al canal y activen las notificaciones. Tú y yo tenemos una cita en el resumen del Barcelona contra el Sevilla. ¡Hasta la próxima!